David Lionel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel hondureño de Los Cachiros y quien es testigo en un juicio por narcotráfico en Nueva York, aseguró que su organización pagó 250 mil dólares aproximadamente en 2012 al ahora presidente hondureño Juan Orlando Hernández para que no lo detuvieran ni extraditaran a Estados Unidos y poder seguir lavando dinero del narcotráfico. Rivera, detenido en Estados Unidos y quien testifica en un juicio abierto contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, implicó también al vicepresidente Ricardo Álvarez Arias y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. El exlíder del cártel, cuyo testimonio no fue acompañado de ninguna prueba material, explicó que ese dinero se entregó en efectivo a Hilda Hernández, hermana de la ahora presidente, con el objetivo de que ni él ni su hermano Javier Rivera fueran detenidos por la policía militar ni la policía preventiva. En 2019, durante el proceso contra Tony Hernández, Rivera ya implicó al presidente hondureño en supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico, una cuestión que Juan Orlando Hernández ha negado en reiteradas ocasiones. Preguntado por la fiscalía, el testigo también admitió haberse reunido en persona con el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, en 2014 y haberle pagado 50.000 dólares. Sobre el expresidente José Manuel Zelaya, el testigo cooperante sostuvo que en 2006 le entregaron 500.000 dólares para que nombrara jefe de seguridad a un primo de Rivera, algo que Zelaya no llegó a hacer, siempre según sus palabras. Prueba irrefutable que nunca recibió un soborno es que jamás nombré un ministro ni del crimen organizado ni por presiones de la embajada americana, aseguró Zelaya en Twitter. La fiscalía estadounidense defiende que el país centroamericano es un narcoestado.